Desde este martes 27 de abril y por las próximas dos semanas, la restricción vehicular sanitaria nocturna comenzará desde las 9 de la noche y hasta las 5 de la mañana del siguiente día. Esto como parte de una medida de contención que buscan las autoridades por el incremento exponencial de casos de COVID-19 en nuestro país. Las excepciones ya conocidas pueden circular sin problemas y tome en cuenta esta información para evitar multas.